Me postraré a su lado y de mí le hablaré y deciré que haga otro de mí y se olvide de lo tonto que fui. Ave María, Madre de Dios, Madre de Dios. Amén. 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 El Cuerpo de Cristo es un Ejército luchando con gran poder, trayendo libertad a los cautivos en el nombre de Cristo nuestro Rey. Alzar las banderas de amor todo el mundo, trompetas de guerra sonar. Cristo nos dio su victoria en la cruz, el hipo caerá. Brothers, are you sure of your calling? Will you fight for Jesus our King? Are you prepared in this battle to lay down your lives for your friends? Lift high, lift high the banners of love all you people, sound the trumpets of war. Christ has gotten us the victory on the cross, Jericho must fall. Hermano, estás seguro que Dios te llamó, lucharás por Jesús nuestro Rey. Darás la vida a tu hermano, en esta batalla lo harás. Alzar las banderas de amor todo el mundo, trompetas de guerra sonar. Cristo nos dio su victoria en la cruz, Jericho caerá. El amor todo el mundo, trompetas de guerra sonar. Christ has come to us, the victory has come, there it comes from. Estemos unidos en espíritu, eso la fuerza nos dará. Estemos con el Capitán Jesús y luchemos hasta que venga su reino. Alzar las banderas de amor en todo el mundo, no dejas de guerra sonar. Grito de Dios tu victoria en la cruz, que dijo caerá. Rech the Savior crucified, dead but risen again. Come against the powers of darkness, in his glorious name. Lift high the banners, lift high the banners of love. All you people, the sound of tropics of war. Christ has gotten us, the victory on the cross. Jerry Comas, Paul. Predica Jesús resucitado, que murió pero que resucitó. Contra el poder de las tinieblas, en el nombre creyoso de Jesús. A levantar las banderas de amor, a levantar las banderas de guerra sonar. Grito de Dios tu victoria en la cruz, que dijo caerá. En el nombre de Dios, el Padre, en el nombre de Jesús, el Padre. Y en el nombre de Dios, el Espíritu. En el nombre de Dios, el Padre, en el nombre de Dios, el Padre. El Padre, en el nombre de Dios, el Padre. En el nombre de Dios, el Padre, en el nombre de Dios, el Padre. El Padre, en el nombre de Dios, el Padre. del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, al terminar este Congreso Mariano, orremos los unos por los otros, pidiéndole al Señor, por intercesión de nuestra Madre, la Reina de la Paz, que nos ayude a todos a ser artífices de la paz en nuestros hogares, en nuestra comunidad, por nuestro testimonio de vida, pidamos al Señor que nos ayude a llevar la paz a nuestros hermanos. Y antes de celebrar esta Eucaristía, pidamos perdón al Señor por las muchas veces en que hemos faltado, hemos hecho daño a ese gran deseo de paz que Dios ha dado a su pueblo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que recado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que se dan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Oramos al Señor. Te pedimos Dios Padre nuestro, por intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé a todos nosotros la paz que tu Hijo Jesús ha traído al mundo. Sana las heridas emocionales de nuestros corazones, que pueden ser la raíz de nuestra agresividad, de nuestras impaciencias, de nuestras faltas de perdón. Y danos, te lo pedimos, la gracia de vivir siempre como auténticos testigos de tu reino. Te lo pedimos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Genesis. God put Abraham to the test. He called to him, Abraham. Ready, he replied. Then God said, take your son, Isaac, your only one, whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you. When they came to the place of which God had told him, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Then he reached out and took the knife to slaughter his son. But the Lord's messenger called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Lord, he answered. Do not lay your hand on the boy. Do not do the least thing to him. I now know how devoted you are to God, since you did not withhold from me your own beloved son. As Abraham looked about, he spied a ram caught by its horns in the thicket. So he went and took the ram and offered it up as a holocaust in place of his son. Again, the Lord's messenger called to Abraham from heaven and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you acted as you did in not withholding from me your beloved son, I will bless you abundantly and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore. Your descendants shall take possession of the gates of their enemies. And in your descendants, all the nations of the earth shall find their blessing. All this because you obeyed my command. This is the word of the Lord. Amen. Here I am, Lord, is it I, Lord? I have heard you coming in the night. I have heard you coming in the night. I will go, Lord. ¡Gracias! 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 A los hombres cuidaré De mi amor los llenaré Los salvaré Con mi vida saciaré Toda su hambre y su sed Su alegría yo seré Quien enviaré Aquí estoy Señor Dime si soy yo En la noche Mi nombre Lo vi clamar Lo miré Señor Si me guías Si me guías Y tu amor Al mundo yo daré Y tu amor Al mundo yo daré Amén 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 of God and who intercedes for us. This is the word of the Lord. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus took Peter, James, and John off by themselves with him and led them up a high mountain. He was transfigured before their eyes, and his clothes became dazzling white, whiter than the work of any bleacher could make them. Elijah appeared to them along with Moses. The two were in conversation with Jesus. Then Peter spoke to Jesus, Rabbi, how good it is for us to be here. Let us erect three booths on this site, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say, for they were all overcome with awe. A cloud came overshadowing them, and out of the cloud a voice. This is my son, my beloved. Listen to him. Suddenly looking around, they no longer saw anyone with them, only Jesus. As they were coming down the mountain, he strictly enjoined them not to tell anyone what they had seen before the Son of Man had risen from the dead. They kept this word of his to themselves, though they continued to discuss what rise from the dead meant. The Gospel of the Lord. Please remain standing for the proclamation of the Gospel in Espanol. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado. Escuchadle. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Gracias. 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 María Santísima es modelo de la Iglesia en su apertura al Espíritu Santo. Vemos que después del anuncio del ángel, María Santísima llena del Espíritu Santo fue a visitar a su prima Isabel para ayudarla, porque el ángel le había dicho, tu prima, la que llamaban Estéril, está en el sesto. Gracias. Vemos que leethical es. Dijvernuras, el espírita del ángel se dirigía su filingata, pero la que llamaba servide, fue a ayudar a su prima. La Virgen creyó en el pas de los carázar el ángel humano y fue a ayudar su prima Yy使ó en su espírita el Espíritu Santo y vino para ayudarlo, y incluyó la di cuenta las muestras en el vidas del alcance. Se nos impulsa a servir. He gives us the impulse to serve para que podamos servir con más poder y producir frutos más abundantes para la gloria del Padre del Cielo para la gloria del Padre del Cielo El Espíritu Santo nos da charismas que son dones espirituales especiales que el Espíritu Santo nos da para construir la comunidad para edificar la Iglesia Y vemos que María Santísima llena del Espíritu Santo Es modelo de vida carismática Ya cuando fue a visitar a su prima Isabel Santa Isabel la felicitó y le dijo Bienaventurada tú que has creído en las palabras que se te han dicho de parte del Señor Elisabeth le dijo Bendita tú entre todas las mujeres Y María Santísima comenzó su gran alabanza al Señor Y dijo Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador Y en su gran alabanza del Magnificat Ella dijo Todas las generaciones me llamarán Bienaventurada Y fue una profecía Una profecía que se cumple hoy como ayer En los veinte siglos de la Iglesia Todas las generaciones han proclamado a María Santísima como la Bienaventurada Virgen María Y vemos que ella tiene el carisma de profecía Que se ha manifestado muchas veces en el curso de la historia de la Iglesia María Santísima tiene también el carisma de los milagros Y la primera vez que se manifestó fue en las bodas de Cana Cuando faltó el vino Ella atenta a los problemas de los demás Se dio cuenta que la familia pasaba por un problema difícil Y le dijo a Jesús No tienen más vino Y Jesús le hizo notar que no había llegado su hora Pero porque ella tenía una fe carismática Una fe que no duda A pesar de que no había llegado la hora de Jesús Hacer su primer milagro Ella estaba segura que Jesús iba a hacer algo Y dijo Hagan todo lo que Él les diga Y Jesús, como ustedes lo han leído tantas veces Cambió el agua en vino en Cana de Galilea Fue su primer milagro El apóstol San Juan dice en el Evangelio Y Jesús manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Y Saint John en his Gospel writes Y Jesús manifestó su gloria Y sus apóstoles creyeron en Él Ahora yo le pregunto a ustedes ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Jesús ¿Verdad? Jesús Sí, es verdad ¿Y quién consiguió el milagro? Y quién consiguió el milagro? María Eso es el carisma de milagros Esto es el carisma de milagros No es hacer milagros No es hacer milagros No es hacer milagros Es conseguir milagros a través de nuestra intercesión Porque el milagro lo hizo Jesús Porque el milagro fue realizado por Jesús A veces hay católicos que hablan de una manera muy confusa Y andan diciendo La Virgen me ha hecho un milagro La Virgen me ha sanado Ella no quiere quitarle a Jesús La gloria que pertenece a Jesús She does not She does not want to take away the glory That belongs only to Him No debemos decir La Virgen me ha sanado Sino la Virgen me ha conseguido mi sanación We must not say Our Lady healed me But she has obtained for me a healing No debemos decir No debemos decir La Virgen me ha hecho un milagro Sino la Virgen me ha conseguido un milagro We must not say Our Lady made a miracle for me But she has obtained a miracle for me Porque el milagro lo hace Jesús Because the miracle is being worked by Jesus Y ella intercede y lo consigue con mucha fuerza And she intercedes and she obtains it with much power Entonces vemos que María Santísima Tiene el carisma de profecías Tiene el carisma de milagros Tiene la fe carismática She has charismatic faith Y ella tiene el carisma de sanación And she has the carisma of healing No hay una persona en toda la historia de la Iglesia Que haya conseguido un carisma de sanación Tan poderoso, tan fuerte Que el carisma de María Santísima There has never been a human being Throughout the history of the Church That had such a strong healing charism As Mary most holy Y su carisma de sanación Se manifiesta de una manera privilegiada En los grandes santuarios marianos del mundo And her carisma of healing Is manifesting itself in a privileged way In the Marian sanctuaries throughout the world ¿Cuántos testimonios de sanación En Lourdes, en Fátima En el santuario de la Virgen de Guadalupe En México Y en todos los santuarios marianos del mundo ¿Cuántos testimonios de sanación Were reported from the great shrines Like Fátima, Lourdes, Guadalupe And others throughout the world? Y a veces olvidamos Que ella tiene un carisma de sanación muy poderoso Pero ella no quiere que ustedes digan La Virgen me ha sanado But she does not want you to say The Virgin has healed me Un día en Medjugorje Había mucha gente en la Iglesia One day in Medjugorje There were many people in the Church Y una de las videntes Le dijo a la Virgen And one of the visionaries Told Our Lady Durante la aparición Hoy hay muchos enfermos en la Iglesia Today there are many sick people in the Church ¿Podría usted sanar a algunos enfermos? Could you heal some sick people? Y ella dijo no And she said no Solo Dios puede sanar a los enfermos Only God can heal the sick Yo no puedo sanar a los enfermos Pero voy a orar a mi Hijo Jesús Pero voy a orar a mi Hijo Jesús Para que Él sane a sus enfermos Y ella en silencio oraba And she was praying in silence Y me contaban las videntes Que aquella noche Hubo muchas sanaciones Durante la aparición And the visionaries told me That there were many healings In the moment of the apparition That evening Porque por su intercesión Ella consigue sanaciones maravillosas Because through her intercession She obtains marvellous healings Ella tiene un poder muy grande Sobre el corazón de Jesús She has a great power Over the heart of Jesus Y cuando nosotros oramos por los enfermos And when we pray for the sick Pidamos a María Santísima Que ore con nosotros Por nuestros enfermos We ask Mary Most Holy To pray with us For our sick people Y nuestra oración comunitaria Va a conseguir mucho más poder And our united prayer In community Will have much more power Después de la comunión Vamos a pedir A la Reina de la Paz Que ore con nosotros Por los enfermos After Holy Communion And we shall ask the Queen of Peace That she would pray with us For the sick Yo estoy seguro Que hoy Jesús va a sanar A muchos enfermos Entre nosotros I am sure I am sure That Jesus will heal Many sick people Among us today María Santísima Tiene un carisma De sanación Que debemos ir descubriendo Más y más Mary Most Holy Has a carisma Of feeling That we need to discover More and more ¿Cuántas familias Orando a la Virgen Por un niño enfermo Por su mamá enferma Han conseguido sanación A través de María Santísima? How many families Have obtained healing While they were praying For the child Or their mother Through the intercession Of Mary Most Holy? Le quiero contar Que un día Yo estaba de parroco En una parroquia De la República Dominicana En aquella parroquia Que se llama Pimentel Y había mucha gente Que iba a pedirme oración Tanto que mi superior Ha tenido que liberarme De la parroquia Para atender a los enfermos Pero un día Llegó una señora Que venía de muy lejos En automóvil And one day A lady came From very far With the car Una señora pobre Que había pagado Un taxi Para ir a mi parroquia It was a poor woman She had paid a taxi To come to my parish Y cuando llegó And when she came El padre Emiliano Estaba predicando En otra ciudad Father Emiliano Was preaching In another city La pobre estaba muy apenada That lady was so sad Y ella entró En la iglesia And so she entered Into the church Antes de regresar A su casa Before she returned home Ella sufria mucho De asma Que ya no podía aguantar más And she was suffering A lot from asma And she couldn't Take it anymore Y entrando en la iglesia Vio en la iglesia Una hermosa imagen De la Virgen Santísima Como la que tenemos aquí And while she was Entering the church She saw the beautiful Statue of picture For Lady Like the one we have here Y ella nos dijo En su testimonio And she told us In her witness Que se arrodilló Delante de la Virgen That she knelt down Before the Virgin Y le dijo El padre Emiliano No está aquí Pero tú estás aquí Le dijo Ora tú por mí Y ella comenzó A rezar el rosario Delante de la Virgen Y dice que iba Más o menos Por mitad del rosario Cuando sentía Un gran calor Que le invadía Los pulmones Y no sabía Lo que le passaba Y cuando terminó Su rosario Regresó con el taxista A su casa Y en el camino Se dio cuenta Que estaba Totalmente sanada De su asma Jamás le ha vuelto A molestar su asma Never again Did the asthma come back Y ella volvió A la parroquia A dar su testimonio Y le dije Cuánto me alegra Su testimonio And I told her How happy Does your witness Make me Porque hay tanta gente Que viene a pedir Mi oración Y se olvida Que la Virgen Santísima Tiene un carisma Mucho más fuerte Que el mío Because there's so many People coming to me Asking for prayers And they forget That Mary Mary has A much more powerful Healing charism Than I have Así que ella nos ayudó A orientar la gente Hacia María Santísima And so she helped us To focus the people On Mary Most Holy Dense cuenta hermanos Del poder de intercesión De María Santísima Be aware Of the power Of intercession Of Mary Most Holy Ella tiene Muchos carismas She has many charisms No solamente El carisma De profecía Not only the charisma Of prophecy De milagros Of miracles De sanación Of healing No solamente La fe carismática Not only charismatic faith También tiene El carisma De evangelizadora She also has The charism Of being an evangelizer Tanto que El Papa Paolo VI Decía En el documento Sobre la evangelización En el mundo moderno So much that Pope Paul VI Said in his Encyclical About the evangelization Of the world Que María Santísima Es la estrella De nuestra evangelización He said that Mary is the star Of our evangelization ¿Qué significa? What does that mean? La estrella Puede ser La que guió A los reyes magos Hacia la casita Donde estaba Jesús Con María y José The star Can be the one Was the one Who guided The three wise men To the house Of Mary and Joseph Where Jesus was Leemos que Una señal luminosa Los guió Poco a poco And we read Like a shining sign Was guiding them Slowly but surely Hasta que llegaron Until they arrived A la casita Donde estaba Jesús Con María y José Until they arrived At the little house Where there was Jesus with Mary Y cuando llegaron Los reyes magos Se postraron Y adoraron a Jesús And then when the wise men Arrived the kings They bowed Before Jesus Y ofrecieron Sus dones Oro Incienso Y mirra And they offered Their gifts to him Gold Gold Incense And mirra Y María Santísima Es la estrella De nuestra evangelización Es la que nos guía A Jesús Vamos a Jesús Por María Ella no quiere Traernos a ella misma Sino llevarnos a Jesús Como hizo cuando en México La Virgen de Guadalupe Digo al bienaventurado Diego Quiero que me hagan aquí Una casita Para dar a conocer a Jesús No era para ella El santuario Era para ella Dar a conocer a Jesús Siempre ella desea Llevarnos a Jesús Ella es la estrella De nuestra evangelización También hablando En palabras vulgares Podríamos decir Que ella es la estrella De nuestra evangelización En el sentido De que es La mejor evangelizadora Cuando decimos de uno Que es la estrella Del fútbol O del béisbol Decimos que es El mejor ¿Verdad? When we say That somebody Is a fútbol O béisbol Star We mean He's the best Y cuando decimos Que ella es La estrella De nuestra evangelización Decimos Que es la mejor Evangelizadora Y ella sigue Evangelizando Al mundo Y en todas Sus apariciones Ella vuelve A recordarnos El evangelio De Jesucristo No viene a decirnos Cosas nuevas Ella vuelve A decirnos Lo que Jesús Ha dicho En el evangelio She comes To tell us What Jesus Told us In the gospel En otras palabras In other words Pero quiere Recordarnos El mensaje Y ella vuelve A decirnos Hagan Todo lo que Les diga Y ella Vuelve A decirnos Hagan Todo lo que Les diga Cuando se apareció En Fátima En el 1917 En uno De sus mensajes Ella decía Si los hombres Supieran Lo que es La eternidad Si los hombres Supieran Lo que es La eternidad Como cambiarían De vida How would They change Their lives Ella volvía A decirnos Lo que Jesús Dijo En el evangelio And she came Back to tell us What Jesus Told us In the gospel De que le sirve Al hombre Ganar El mundo Entero Si viene A perder El alma En todas Sus apariciones Ella viene A recordarnos Lo esencial De el evangelio Y en Medjugorje Ella ha venido A pedirnos Reconciliarnos Con Dios Y reconciliarnos Con los hermanos Y en Medjugorje Ella viene A recordarnos De ser Reconciliado Es lo esencial De su mensaje Y para poder Reconciliarnos Y para poder Reconciliarnos Para tener La fuerza De rechazar El espíritu De odio Y de discordia Y para poder Y para poder De ser De odio Y de discordia De odio Y de discordia Y de discordia Y de discordia De odio Y de discordia And she asks Pero es algo Y ella viene Del cielo Y del cielo A la tierra A recordarnos And she comes To do everything On the 6th of may Of 1981 Estabamos reunido En el En domus pacis En Roma We were united In domus pacis In rome Como 500 Lideres De la renovación Carismática mundial Y uno de los delegados Era el padre Tomislav Vlasic Delegado de Yugoslavia Y el nos pidió Una noche Orar Imponiéndole Las manos A él Que representaba La iglesia De Yugoslavia Y one night He asked us To lay hands Upon him And pray for him Because he was The representative Of the church Of Yugoslavia Y nos dijo La iglesia De Yugoslavia Sufre mucho Con ese gobierno Comunista No tiene libertad De acción Y nos dijo Que la iglesia De Yugoslavia Was sufriendo Much Because the Communist government Was not Granting It any freedom Y estábamos Un grupo Ahí orando Imponiendo Las manos Al padre Tomislav Vlasic Y después De una oración Spontánea Hicimos Una oración En lengua Y seguimos Cantando En lengua Y recibí En mi corazón Una profecía Muy fuerte Del Señor Y recibí En mi corazón Una profecía Muy fuerte Be not worried Yo les enviaré A mi madre I shall send You my mother Era el 6 de mayo Del 81 Y el 24 de junio Se apareció La reina De la paz Y el 24 de junio I was very surprised That the Lord Would give a prophecy Through me For this great Happening Pero después Un compañero Me calmó Y me dijo No te preocupes El Señor habló Hasta a través De la burra De la burra De balaam De balaam Y el padre Tomislav La primera noche En la misa Me dijo Y el padre Tomislav Told me That first night During mass El retiro No ha comenzado Pero por qué Tú no haces Una pequeña oración Por los enfermos Terminando la misa Di mi testimonio Y un padre Me traducía En cloata Y después Comencé A orar Por los enfermos Y recibí Algunas palabras De conocimiento Y había Alguna gente Entre ellos Que estaban Muy asombrados Asombrados Sorprendidos Porque no estaban Acostumbrados A ese ministerio Pero el Señor Actuó Y comenzó A sanar Algunos enfermos Y como en Yugoslavia Las mujeres Son como en Miami Que usan mucho El teléfono Y como en Yugoslavia Son como en Miami Y como en Yugoslavia La asistencia En la misa Había duplicado Y entonces Hubo que hacer Otra oración Y el Señor Hizo otra sanación Y tuvimos Algunos testimonios Incluso Una mujer Dejó sus muletas Y había Mucho entusiasmo En la asamblea Y la tercera noche Me dicen Que había Como catorce mil Personas En la misa Pero yo no lo vi Porque estaba En la cárcel Porque estaba En la casa Me habían ido A buscar Me habían detenido Los policías Y la acusación Que llegó En un telegram De Zagreb Era que yo Molestaba La paz De Yugoslavia Estaba Perturbando La paz De los comunistas Ya vamos terminando Pero yo le cuento eso Porque fue una aventura Para mí Estábamos Encerrado En un cuarto Detrás de Una reja de hierro Habíamos Encerrado En un cuarto Había mucho calor There was much heat Entramos ahí A la una y vente De la tarde Y a las cinco De la tarde Yo pedí a un policía Que me diera Un vaso de agua ¿Qué? Un vaso de agua Y me dijo Que no había vaso Entonces yo siempre Le digo a la gente La cárcel comunista Es peor Que el ayuno De los cristianos La cárcel De los comunistas De la paz Es peor Que el ayuno De los cristianos I got no bread Y agua Pero gracias a Dios El otro día Pude salir Pero gracias a Dios El otro día Pude salir Me dijo el policía Lo vamos a soltar Pero tiene que salir Antes de las doce De la noche Y el policía Y el policía Calmó todo Y yo volví a predicar Y yo volví a predicar Para el otro Split Y volví a Medjugorje Y tuve la alegría De estar con el Padre Slavko Cada vez Y con usted Predicando Y viendo las maravillas Una vez Yo hice una oración De sanación En Medjugorje Delante de una multitud Y Milona Tuvo que traducirnos En cinco idiomas Once I was doing A healing prayer In front of a Big group And I had to translate In five languages Hermanos Terminando Le digo Que María Santísima Ten un poder De intercesión Muy grande No lo olvidemos Brothers and sisters In finishing I wish to tell you Once again Mary has a very strong Power of intercession Let us not forget that Y en la Eucharistia Tenemos un poder Muy grande Que es el mismo Jesús Presente en la hostia santa Que vamos a consagrar ahora And in the Eucharist We have a tremendous power Of the presence Of Jesus himself That we shall Consecrate now Y no olviden El poder Sanador De la Eucharistia And don't forget The healing power Of the Eucharist Terminando Les cuento Finishing I tell you Que el día 20 de novembro A las 5 de la tarde On the 20th of novembro At 5 o'clock In the afternoon Estábamos celebrando De un retiro En Paraguay En la capital Asunción We were celebrating A retreat In Paraguay In the capital Asunción En un centro deportivo Muy hermoso Nuevo Que llaman El Sol de América And it was a beautiful New sport center They called The Sun of America Había 17,000 personas There were 17,000 people Y durante la misa De sanación And during the healing mass En el mismo momento De la comunión In the same very moment Of communion Un hombre De 51 años De edad A man Of 51 years Of age Que estaba Totalmente Ciego Desde hace 25 años Cuando el ministro De la Eucaristía Pasaba a su lado Cuando el ministro De la Eucaristía Pasaba a su lado Él dice que Sintió un gran calor En los ojos Comenzó a ver Como una neblina Y unos momentos Después Comenzó a ver Claro El mismo Jesús Que había sanado Al ciego de Jericó Hace dos mil años Sanó al ciego de Paraguay El 5 de noviembre El 20 de noviembre Sanó al ciego de Paraguay El 20 de noviembre Por la tarde Y ese hombre Dio su testimonio Por televisión Por radio Con una alegría muy grande Y eso nos viene a recordar Que Jesús está vivo Yo hice un librito Que se llama Jesús está vivo Contando Algunas maravillas Del Señor Y algunos en Miami Se han animado Para poner el librito En audiocassette No le digo eso a usted Para venderlo Porque ya he vendido De un millón De un millón de ejemplares Le digo eso Para que ustedes sepan Como a la gente Le gusta Saber Algo De las maravillas De las maravillas del Señor Así que cuenten Las maravillas del Señor Cuenten las maravillas Conseguidas a través De María Santísima Speak about the marvels That happened Through the intercession Of Mary Most Holy Y ahora yo dejo en mi sitio A una religiosa De Santo Domingo Una religiosa De las hermanas Adoratrices So Juana Que nos va a decir Rapidamente Una hermosa sanación Que le regaló el Señor Para animarlos a ustedes Para que en el momento De la oración De sanación Todos tengan Una fe muy grande Nos han dicho estos días Que hay que creer En la misericordia Que hay que proclamar La misericordia Y que hay que dar gracias Por la misericordia Proclamar Creer, proclamar Y dar gracias Creo que hoy es el momento También aprovechando Que estamos tantos Aquí en este día Proclamar Y también Dar gracias Por la misericordia Creo que tenemos que usar Este día Porque hay tantos De nosotros juntos Para proclamar Y dar gracias Por la misericordia Voy a hacer Un poquito De historia Corta Pero creo necesaria Soy adoratriz Como ha dicho el Padre Trabajo con muchachas Prostituidas Muchachas con Sida Y niños sanos Y también con Sida En el año 90 Teniendo un gran trabajo Dentro de la orden De las adoratrices Fuimos porque así también El Señor lo quiso Sacadas de una casa Donde vivíamos cuatro hermanas Nos quedamos prácticamente En la calle Para poder realizar el trabajo Que Dios nos había encomendado En mayo del 90 Yendo un día Con Lian Fanjul Hacia Iguéi A ver al obispo Y presentarle el problema Que teníamos Al regreso Vimos en el cielo Que el sol Giraba Entonces Nos impresionamos Paramos el carro Y nos impresionó Ver Ya por entonces La familia Fanjul Azqueta Los hermanos de Lian Alf y Pepe Habían determinado Ayudarnos Para que pudiéramos Tener una casa Donde vivir Y hacer el apostolado Y aquel mismo día Determinamos Que esa casa Se llamaría Casa de paz En atención A Nuestra Señora En agosto Yo había ido Perdiendo Mucha vida Y me descubrieron Un cáncer Muy avanzado Yo le pedía Al Señor Que quería vivir Yo quería ver La obra terminada Quería Quería ver Las muchachas Quería ver Los niños Quería ver La atención Y El Señor Me tumbó Era un cáncer Tan avanzado Que en menos De 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 En Una Postración Muy grave Las tres Hermanas De Mi Comunidad Por su Cuenta Ya estaba Yo Hospitalizada Habían pedido Si me Iría A España Porque Somos Españolas Yo Decidí Quedarme En La República Dominicana Me Hicieron La Primera Operación Y Entonces Fue Cuando El Padre Emiliano Tardí Llegó Hasta Donde Yo Estaba A La Clínica Yo No Lo Recuerdo Pero Sé Que Las Hermanas Dijeron El Padre Tardí Ha Estado Aquí Te Ha Impuesto Las Manos Ha Orado Sobre Ti Y Te Ha Dicho Esto Juana María Vas A Sanar Vas A Sufrir Mucho Por Unos Meses Porque La Iglesia Y Los Sacerdotes Lo Necesitan Pero Vas A Sanar Y Vas A Ver La Obra Realizada Y A Trabajar En Creí Y Esperé Fueron Siete Meses Donde Tuve Siete Operaciones Y Las Veces Que Volví A Ver Al Padre Siempre Decía No Vas A Sanar De Veras Yo Quería Vivir Amaba La Vida Y Quería Estar En La Obra Pensaba Que Podía Todavía A A Los Siete Meses Cuando El Médico Ya Pensó Que No Se Podía Hacer Más Iban A Dejar Una Colotomía Era En El Colón Una Colotomía Fija El Médico Me Pasaron Al Quirófano Y Cuando El Médico Volvió A Abrir Para Quitar Toda La Parte Del Colón Que Estaba Llena De Tumores Ya No Tenía Recto Yo Ya Entonces El Abrió Y La Misericordia De Dios Hizo Que No Hubiese Nada Todo Estaba Sano No Tengo Colotomía Por Presupuesto Porque Se Hizo El Milagro Sé Que En Cada Operación Yo Le Decía A Las Hermanas Aunque No Oiga Nada Rece En El Rosario Y La Señora De La Paz Siguió Intercediendo Y El Milagro Se Hizo Esta es La Gloria Mayor Porque Después Todo lo que ha ido Viniendo Ha ido viniendo Siempre Tras Una Conversión Yo Sentí Que Mi Fe Se Había Aumentado Y Que La Misericordia Del Señor Se Estaba Haciendo Cada Vez Más Fuerte En Medio De La Obra Yo Aprovecho Este Momento También Para Gloria Del Señor De Decirles Debido Al Trabajo En Que Yo Estoy Desenvolviéndome Cuiden Sus Hijos Cuiden A Sus Hijos Es Lo Más Grande Que Dios Les Ha Dado Cuando Estos Días Ayer Antes De Ayer Yo Vi Este Grupo De Niños Cantando Con Sus Caras Inocentes Yo Recordaba A Mis Niños Que Han Nacido En Una Habitación Donde No Hay Más Espacio Para La Madre Para La Madre Para El Hijo Y Para El Padre O El Hombre De Turno De La Mujer Es Muy Doloroso Ahora Yo Sé Se Nos Está Muriendo Una Muchacha 22 Años Con Sida Se Nos Han Muerto Últimamente Cuatro Niños Entre Dos Y Cuatro Años Y No Solo Está El Problema Del Sida En La Mujer Prostituida El Problema Del Sida Está Llegando A Todas Las Familias Y Eso Hace Sufrir Y Eso Hace Penar Porque Te Van Llegando Datos Tan Fuertes De Muchachas Casi Niñas Que Llegan A Nosotros Que Sus Madres No Saben Y Que Ya Tienen El Virus Del Sida Por Favor Yo Les Suplico En Este Día Estamos Aquí Cerca De Nuestra Señora La Virgen Inmaculada La Virgen Pura La Madre La Que Estuvo Al Pie De La Cruz Dando A Luz Al Hijo A Tí A Mí Creándonos Ahí En Esa Nueva Vida Por favor Cuiden Cuiden Hijos Que Seamos Como María Que Venemos Por Ellos Aunque Ellos No Quieran A Veces Ellos Son Reacios Para Dejarse Ayudar Pero Ellos No Necesitan Yo Agradezco Mucho El Estar Hoy Aquí Me He Sentido La Primera Vez Que Llego A Estados Unidos Me Sentido Bien Y Yo Quiero Agradecerles A Todos La Gran Cooperación Que Han Mostrado Con La Obra De La Fundación Mir De No Haber Nacido La Fundación Mir Nosotras Nos Hubiéramos Tenido Que Marchar Dios Por Encima De Todo Pero La Fundación Mir Sostiene Ayuda En Tantos Momentos A La Obra Al Mismo Tiempo Nos Alienta Nosotras Nos Estimula Dentro De La Fundación Mir Hay Muchas Personas Que Han Cooperado Con Nosotros Como Está Luis Y Man Que Está Aquí Con Nosotros Celebrando Hoy Su Cumpleaños Como Está La Familia Gutiérrez Que También De una Manera Tan Fuerte Está Cooperando Con Nosotras Como Está También Diana Domingo Beatriz Servando Berta Son Son Tantos Los Me He Encontrando Estos Días Y A Los Que Quiero Agradecer Entonces Yo Solo Deseo Agradecerles A Todos Y Dar Gracias Al Señor Y Quiero Terminar Con Algo Que Dicen Nuestras Muchachas Cuando Cantamos Todas Unidas A Nuevas Muchachas De Prostitución Que Llegan Reconciliémonos Abramos Nuestras Manos Que Alcance Nuestro Pan A Los Hermanos Reconciliémonos Abramos Nuestras Puertas Y Que Entre Un Nuevo Amor Que Nos Convierta And That A New Love May Convert Us Gracias Gracias Nuestra 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 Orada Hermano Para que Este Sacrificio Mío Y Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Te Pedimos Señor Que Esta Oblación Borre Nuestros Pecados Santifique Los Cuerpos Y Las Almas De Tus Siervos Y Nos Prepare A Celebrar Dignamente Las Fiestas Pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este Con Vos Vos Levantemos el Corazón Demos Gracias al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien Después De A los Disípulos Les Mostró En El Monte Santo El Esplendor De Su Gloria Para Testimoniar De Acuerdo Con La Ley Y Los Profetas Que La Pasión Es El Camino De La Resurrección Por Eso Como Los Ángeles Te Cantan En El Cielo Así Nosotros En La Tierra Te Amamos Cantando Sin Cesar Hacem Holy 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 Lord God Of Power God Of Light Heaven And Earth Are Filled With Your Glory Hosanna In The High Earth Blessed is he who comes in the name of the Lord Hosanna in the highest Hosanna in the highest Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros Y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía ¡Gracias! 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 María, gracia plena, María, gracia plena. María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. María, gracia plena, gracia plena. María, gracia plena, gracia plena. María, gracia plena. Ahora, ahora, abran nobis Ahora, ahora, abran nobis Ahora, abran nobis Ahora, abran nobis Amén 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 Past, present, and future. Leaving to Thee the entire and full right of disposing of me. And of all that belongs to me. Without exception. According to Thy good pleasure. For the greater glory of God. For the greater glory of God. In time and eternity. In time and eternity. Amen. Amen. Now in Spanish. En Español. Yo, Padre Jordi, un infiel pecador. Renuevo y ratifico hoy en tus manos. Hoy, Inmaculada Madre, los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás. A sus ostentaciones y maniobras. Y me entrego enteramente a Jesucristo. La sabiduría encarnada. A cargar mi cruz ante Él todos los días de mi vida. Y ser fiel a Él más que nunca lo haya sido. En presencia de todas las cortes celestiales. Te elijo en este día por Madre y Maestra. Y me entrego y consagro a ti. Me entrego y consagro a ti. Como tu esclavo. Como tu esclavo. Mi cuerpo y mi alma. Mi cuerpo y mi alma. Mis posesiones tanto internas como externas. Como tu esclavo. Como tu esclavo. Incluso el valor de todas mis buenas acciones. Pasadas, presentes y futuras. Dejando en ti el eterno y completo derecho. De disponer de mí. Y todo lo que me pertenece. Sin excepción. De acuerdo a tu voluntad. Para mayor gloria de Dios. Ahora y por siempre. Amén. ¿Qué hemos visto aquí? Hay tantas cosas que no entendemos. Sin excepción. Así que los tomé en mis manos. Y vinimos a la cruz. Y nos pasamos. Y nos iba a hablar a la cruz. Y luego dije. Sus andes. Hijas. Cuál. 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 Amén. 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 ¿Quién es esa 5 personas que se reforcionaron por la cortina espinal, se sienten nada? Aquí hay una. Haga un gesto. Está bien. Bendito sea el Señor. Allá hay otra. Verificó bien, ¿verdad? ¿Y los otros? Ponte de pie, levanta la mano que te veamos. La luz nos tapa los ojos. Queremos conocerte. Aquí. Bendito sea el Señor. Praise be the Lord. Y arriba. Hay uno arriba que está dando testimonio, ¿verdad que sí? There's a hand there giving witness, yes? Levanta la mano, no te vemos bien. Raise your hand so we see you well. Aleluya, gracias Señor. Aleluya, thank you Lord. Bendito sea Señor. Praise be you Lord. Hermanos, una señorita de 17 años de edad, aquí presente. Brothers and sisters, a lady, 17 years of age, she's present here. Que sufría de epilepsia desde pequeñita. And she was suffering from epilepsy since she was small. Están recibiendo sanación ahora. She's receiving healing now. Y jamás volverá a tener ataque de epilepsia. Never again shall she have epileptic fits. También entre nosotros. Also among us. Hay varias personas que sufrían de artritis en los hombros y en las rodillas. There were quite a few of us who are suffering from arthritis in the knees and in the shoulders. Y algunos incluso tenían dificultad para levantar el brazo. And some of them have difficulties in raising their arms. Y algunos si quieren mover sus brazos se van a dar cuenta que están sanados y luego que le den gloria al Señor aquí mismo. And some who will now move their arms will notice that they are healed. And please raise your hands and give glory to the Lord now. Vamos a darle tiempo para verificar bien. We shall give them some time to do it. Dios es grande y no quiere mentir. Pero nos pide proclamar su gloria. A ver quiénes son los que Jesús ha sanado. Let us see who are those that Jesus healed. Aquí son dos. There are two. Bendito sea el Señor. Praise be the Lord. Otro. Dos más. Y arriba. And up there. El Señor no ha pasado arriba. The Lord hasn't passed through there up there. ¿Quién se está sanando arriba? ¿Quién se está sanando arriba? Sí, hay alguien que está sanando. Sí, hay alguien que está sanando. Sí, hay alguien que está sanando. Yes, there is somebody giving witness there. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo no sé quiénes son los aquí hay otra. Los que sufrían mucho de las rodillas. I don't know who are the others. Those who suffered a lot on their knees. Y que ahora se pueden hincar sin dolor. And they can now move. A rodillas sin dolor. And they can now kneel down without pain. Hagan la experiencia primero. Who is, make the experience first. Try it. Después nos dirán. And then you will tell us. Es que queremos darle gloria a Jesús. It is to give glory to Jesus. ¿Le va bien? El Señor la está sanando entera, entonces. The Lord is healing you completely. Gracias, Señor. Thank you, Jesus, Lord. ¿Quién más se sanó de las rodillas? Who else is being healed of the knees? Allá. There. Ponte de pie, levanta la mano. No tenga miedo en dar gloria a Dios. Get up, lift your hands, and be not afraid to give glory to God. Miren arriba. And they're up there. Hay dos más arriba. There are two up there. Me parece que hay que proclamar las maravillas del Señor. I think we have to proclaim the marvels of the Lord here. Bendito sea el Señor. Praise be the Lord. Usted ha podido arrodillarse. Can you kneel down? Ha podido arrodillarse. Can you? Usted se puso de rodillas. Did you kneel down? A ver si puede. Let us see if you can. Sí, póngase de rodillas. Kneel down. Queremos verla. We want to see you. A ver. En el nombre de Jesús. Va bien. In the name of Jesus, amen. Aleluya. Aleluya. Thank you. Otra. Gracias, Señor. Another one. Thank you, Lord. Hermanos, esta noche, algunos se van a dar cuenta que podrán comer lo que les da la gana y ya sus úlceras no les van a doler porque se están sanando. Brothers and sisters, tonight some will notice that they can eat what they feel like eating because the ulcers are gone and they are getting healed. Because there are a few that are being healed from their ulcers. Eso parece poca cosa, pero los que sufren de ulceras. It seems a small thing, but those who suffer from ulcers, saben que duele mucho. They know it hurts a lot. Yo sufrí de ulceras durante 25 años. I was suffering from ulcers for 25 years. Y el mismo día que Jesús me sanó de tuberculosis, el mismo calor me sanó mi ulceras también. And in the same day the Lord healed me of my tuberculosis, the same heat healed my ulcers. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Escuchen, hay un hombre aquí Listen, is there a man here que tiene un tumor canceroso en el cerebro Y le causa mucho dolor de cabeza And it causes a tremendous headache El médico está pensando operarlo, pero es una operación muy delicada The doctor is thinking of doing surgery, but it's a very delicate operation Y Jesús está adelantando al médico y te comienza a sanar esta tarde And the doctor, Jesus is helping the doctor and is healing, beginning to heal the man tonight La señal para ti que Jesús te está sanando The sign for you that Jesus is healing you Es que esta misma noche Is that this very night tonight Tú vas a dormir muy bien sin dolor You will sleep very well without pain Y tú sabrás que el Señor ha comenzado su obra Y el tumor va a ir disminuyendo poco a poco Hasta que va a desaparecer por completo antes de un mes And the tumor will be reducing itself slowly but surely And before one month is gone it will be completely disappeared Te damos gracias Virgen María We give you thanks Virgin Mary Por tu intercesión por nuestras familias For your intercession for our families No solamente Jesús sana físicamente Not only does Jesus heal physically Esta tarde hay muchas sanaciones de heridas emocionales He does a lot of healing of emotional pain De personas heridas Que no podían perdonar a los miembros de su misma familia Y están recibiendo una sanación interior de las heridas emocionales Y van a poder reconciliarse con sus hermanos, con sus hermanas Son varios que se van a reconciliar ya esta misma noche Yo no sé quién es pero alguien está aquí andando con muleta Y el Señor te quiere liberar de tus muletas Y tú sientes algo en tus piernas Algo que te sorprende Y tú sientes un gran deseo de levantarte Y tú sientes un gran deseo de levantarte Yo te invito en el nombre de Jesús Ponte de pie Y yo invito en el nombre de Jesús Ponte de pie Y da unos pasos en fe Y haz algunos pasos en fe Y haz algunos pasos en fe El Señor te va a acompañar Y vamos a ver la gloria de Dios en ti Y vamos a ver la gloria de Dios en ti La persona que Jesús está sanando Tiene que caminar solo o sola Porque cuando Jesús sana Podemos dar siquiera dos o tres pasos Así dos o tres pasos solo Porque si ayudamos al enfermo todavía no hay signo de sanación seguro ¿Quién es la persona que tiene muleta y puede levantarse y caminar solo? ¿Quién es la persona que tiene muleta y puede levantarse y caminar solo? A ver Por aquí Tiene que caminar solo Sin la ayuda de nadie Porque el Señor sana Pero para estar seguro hay que caminar solo Hay otro que tiene muleta por ahí ¿Quién será? ¿Ustedes no han visto a alguien con muleta por ahí? Estoy seguro que hay uno que no se levantó Y el Señor lo quiere bendecir ¿Aquí? Doña, ábrele un paso Pero sin batón Sin nada Pero sin batón Sin nada En fe De unos pasos sin tocar nada Make some steps without touching anything En el nombre de Jesús Camine Walk Siga Walk No tenga miedo Be not afraid El Señor la acompaña El Señor la acompaña The Lord is keeping you company Gracias, Jesús Gracias, Jesús Siga caminando Usted puede más Continue, continue Venga, venga Siga Come on Keep on going Hermana Siga caminando Más rápido Dime cuánto tiempo hace que tú no caminas sin muletas, sin bastones Dos años Ahora usted puede caminar más todavía Porque el Señor la está sanando Gracias, Jesús Y que el Señor te siga bendiciendo a ti también, Señor Que pedimos Jesús que bendiga a este hermanito nuestro Que se levantó en fe Que pedimos que lo fortalezca Para que pronto Él también pueda dar unos pasos en la ayuda de nadie That soon he can also make some steps without the help of anybody Gracias, Jesús Vamos a ver We shall see Trata, trata de hacer, de dar otro paso solo Try to make some steps alone Sí La señora, ayúdala a dar la vuelta Para que dé un pasito solo Alone Da la vuelta Alone Siga Es difícil, ¿eh? Pero tú puedes Caminar por allá You can go over there You can Sí El Señor es poderoso Dijo Que nunca iba a caminar Haz un esfuerzo Que el Señor te bendiga Y que pueda dar unos pasos Pero la hermana ya está caminando bien Usted no tiene que ayudarla Deja la caminar sola She's walking alone Let her walk alone Bendito sea el Señor Hermanos, hay más sanaciones Brothers and sisters, there are more healings Pero las otras son ustedes que las van a anunciar But the others are those that you shall announce Dando su testimonio By giving you witness Porque siempre hay más sanaciones que palabra de conocimiento recibida Because there are always more healings than words of knowledge received Y antes de la coronación de la Virgen que vamos a tener ahora And before the coronation of our Virgin that we shall have now Yo les invito a dar sus testimonios I invite you to give your witness Cada vez que dan un testimonio de una bendición del Señor Every time we give witness of a blessing of the Lord Ustedes están evangelizando Yourselves are evangelizing Y le están diciendo al mundo que Jesús está vivo Y que ustedes son testigos And you are telling the world that Jesus is alive And you are his witnesses Espíritu Santo, descienda sobre ustedes Y permanezca siempre No se vayan todavía Porque hay algo bien bonito Que se va a celebrar ahora Pero les digo que después Podrán ir en paz Amén María Ave, 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 ave María El cielo ha pagado La madre de Dios Cantemos el ave a su concepción Ave, 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 ave María Ave, ave, ave Te vemos en paz Que se va a celebrar ahora Gracias. 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 Gracias.